Una nueva denuncia por estafa se suma a la hecha por el empresario Carlos Córdoba, quien fue engañado por un falso vendedor al que contactó en un conocido portal de ventas por internet. Usted también se contacta con Ángel Michi Saldaña por internet. Sí, exactamente, por intermedio de Mercado Libre, en una de sus páginas. Me contacto con él para la compra de una minicross y resultó que nunca llegó el producto. El presunto estafador es Ángel Michi Saldaña, un joven de 20 años que según su ficha RENIEC vive en Oxapampa. Cuando tenía 16 años, un familiar reportó que había desaparecido llevándose 1.300 soles. Los agraviados señalan que les mostraba fotos de los supuestos productos siendo transportados y así fueron engañados. En su caso ha sido igual, la misma modalidad. La misma modalidad, en mi caso no era una moto, una cotrimoto, sino era un scooter para seguridad. Lo mismo, se contactó hablando muy bien del producto, la capacitación que él hace, hace que uno le crea más las fotos que uno recibe y definitivamente uno piensa que está con una empresa. Frank, la segunda víctima del presunto estafador, quería comprar una cuatrimoto para su hijo como regalo de Navidad y transfirió cerca de 2.000 soles a Ángel Michi Saldaña. Me salió con que el sistema eléctrico no estaba bien, que iba a conseguir un repuesto. ¿Compré las mismas excusas? Sí, exactamente. Bueno, luego las llamadas, las llamadas, nunca contestaba, nunca contestaba, hasta que me contestó una señora. Resultó siendo una estafa. No me había percatado, no me había percatado que ya tenía denuncias anteriormente. Otras personas han señalado haber tenido problemas similares con este tipo de plataformas de ventas. Me llegó un mensaje que supuestamente una transacción de una de mis tarjetas no había funcionado, pero llamé al banco y me dijeron que así estaban estafando a la gente. Pagué, hice un depósito y después no me llegó el producto y quedó ahí. ¿Y la plataforma no se hizo responsable? No. ¿Ahí quedó todo? Ahí quedó. Como era mínimo, bueno, en ese momento no lo reclamé. Mediante un comunicado, la plataforma de ventas Mercado Libre indicó que los agraviados contactaron al presunto estafador por el portal web, pero no realizaron la compra a través de este medio. Estas plataformas deberían ser un poco más minuciosas en este caso y cuando nosotros queramos vender necesitamos que estemos bien identificados. Sin antecedentes y todo eso. Claro que sí. Mercado Libre indicó que el sistema de compra protegida, mediante el cual se brinda la devolución del dinero, en caso no se reciba el producto, en este caso no procedería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!